¿Qué es lo que tiene de importante es que son en zonas rurales, para que tenga la gente de la zona rural el mismo derecho que las de las ciudades en hacer deporte, cuidar su salud, porque muchas veces no tienen la posibilidad de ir a un club. Y bueno, esto nació a través de una reunión que se hicieron con los vecinos y se hizo un proyecto. Y bueno, hoy estamos dando cumplimiento a esos proyectos que se financió con el Fondo de Incentivos a los Municipios. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo poder estar cumpliendo con toda esta gente. Que vengan, que el que no va a hacer gimnasia pueda tomar un mate, pueda conversar. Digo, la verdad que sí, que va a ser un lugar de encuentro también para ellos. Que las zonas rurales muchas veces no lo tienen. Entonces, digo, también no nos podemos olvidar que Cerrillo tiene una particularidad. La mayor población está en las zonas rurales. Entonces, bueno, nosotros apostamos a las zonas rurales por eso también. Quiero agradecer también la presencia de Matías Carámbula. Y lo digo especialmente porque es nuestro director de desarrollo rural. Ya hemos estado acá con él. Pero más allá de la persona y que es parte de nuestro equipo y que nos ayuda a pensar. Él no ha trabajado mucho con nosotros el concepto de la ruralidad canaria que de repente es muy distinta. O capaz que no tanto. A la ruralidad del resto del país. Entonces, entendiendo esas nuevas claves de que también hay gente que está retornando, que pretende retornar al medio rural. La defensa que tenemos que hacer para que nuestros productores jóvenes se queden. Todo eso implica que le pongamos mucho pienso a este tipo de cosas. Como decía Rosa recién y lo viene diciendo una vez, hace tiempo que le escuché decir esto. Nuestra gente en el medio rural se merece también tener las ventajas o los avances sociales y de divertimiento o de esparcimiento que de repente se tienen en los medios urbanos.